Uno tiene siempre la fantasía y la intriga de saber cuánto cobran estas personas que uno sigue en redes sociales y que de repente van promocionando tal o cual producto. Las cifras, bueno, se dice de todo al respecto. Pero hay que decir que en América Noticias hicimos una investigación para saber cuál es el valor exacto. Andy, ¿empezás vos? Empiezo yo porque estuvimos en contacto con las agencias que manejan. A esas grandes marcas que nosotros vemos en Instagram, en Facebook, en Twitter, en TikTok, a esas influencers que de repente muestran, no sé, la última cartera, un vaso con el nombre. Y de ahí, ¿qué hay ahí atrás? Hay plata, hay marcas que quieren mostrarse, que quieren conseguir seguidores y le pagan... Hay plata y muchas veces hay estafas, ¿eh? Muchas veces hay estafas, es verdad, Rolo. Pero lo que les venimos a contar hoy es cuánto te están cobrando. Por ejemplo, capaz vos tenés una marca en Instagram y decís, a ver, ¿cuánto me sale ponerle plata a Tamara Baez, por ejemplo? Para que muestre mi marca. Si ustedes quieren, por ejemplo, que ella haga una historia en Instagram, les va a cobrar 130 mil pesos. Una historia que puede durar 15 segundos, puede durar un minuto, porque las historias tienen una duración un poco más. Que es lo importante que ella les va a poner su arroba, el arroba de su marca, y eso lo va a compartir con sus seguidores. ¿Cuántos tiene? Un millón y medio. Más de un millón y medio de seguidores. Y sus visualizaciones son altas. ¿Por qué? Porque tiene seguidores muy fieles, que están muy atentos a lo que ella sube, que van y siguen lo que ella les recomienda. Ahí ya nos estás empezando a educar un poquito en redes. No importa el número de seguidores que tengas, sino también cuántos de esos seguidores te miran tus historias. Claro, cuántas visualizaciones tienen. Porque cuando nosotros subimos historias, ustedes saben que Instagram nos muestra las métricas. Cuántas personas están viendo nuestras historias, cuántas personas tocaron el link que compartimos, cuántas personas fueron a ver el perfil que compartimos. Y eso es lo que estas influencers le muestran a las marcas para demostrarles que tienen engagement, que tienen fidelidad de sus seguidores. Bueno, 130 mil pesos la historia. Pero Dani, ponenos en contexto de quién es Tamara Baez. Tamara es la ex-mujer, ahora no sabemos si están juntos o no, de elegante. ¿Qué pasa? Con todo lo que está contando Andy, que son datos muy interesantes, porque tienen que ver con lo que las empresas se fijan para contratar a una figura, también tiene que ver con el impacto mediático que tiene. Y a eso le vamos a sumar los escándalos. Básicamente porque a través de los escándalos, y lo hemos vivido, chicos, ustedes lo saben muy bien, por ejemplo, el caso de Wanda o la separación de Zaira y todas esas situaciones que provocan un escándalo, obviamente uno va directamente a sus cuentas, va directamente a sus historias y a partir de ahí empiezan a levantar las visualizaciones que ellos después empiezan a comercializar de esta manera. Por ejemplo, mañana, Soledad Largui provoca un escándalo gigante mediáticamente, pero detrás de cualquier posteo hay obviamente una visualización. Ya se evoca, por ejemplo. Por ejemplo. No, no, no. Arma un lío y en el medio del lío te digo... O un anuncio, por ejemplo. Fundase. Por ejemplo, si vos anunciás un casamiento, ¿no? De repente empiezan todos a fijarse en las historias de Soledad si hay alguna información más. Pero atrás de esa información hay una publicidad de tu marca de ropa, de la funda de teléfono, de la computadora, de una raqueta de tenis o lo que fuere. La reina del escándalo, ¿quién es? Todos sabemos. Wanda. Wanda, nada. La número uno. ¿Saben cuánto cobra? Una historia, una historia. ¿Cuánto? 600 mil pesos. O sea que entre escándalo y escándalo mete un... Un chivo. Un chivo. Un posteo de ella, por ejemplo. Ella sube a veces en los postes. 600 mil pesos. Un millón, un posteo. O sea, una foto de ella en el feed de Instagram sale un millón de pesos aproximadamente. Y de esto, ¿de qué cambia? ¿Qué varía, por ejemplo? Si viene una marca súper conocida, una marca de renombre, por supuesto que le va a cobrar más de un millón de dólares. Los que estamos dando acá son valores aproximados. Dependen también de cuál es la marca que se les acerca a ofrecer, ¿no? Por supuesto, ley de oferta y demanda le va a pedir mucho más dinero. Según la cara del cliente, se llama. Claro. O, por ejemplo, también les podemos contar, porque hay agencias que nuclea a influencers y les llevan las marcas, ¿no? Como otras agencias, en otros casos, agencias digitales. Hay agencias que manejan grandes figuras de Instagram, de Facebook, que son famosas, y le cobran un caché, por supuesto. Un 20% se la queda a la agencia. Hay una agencia muy grande que tiene estos grandes perfiles, Wanda, Dani Lachepi, que es actriz, pequeños influencers también. ¿Cuánto cobra Dani Lachepi? 120 mil pesos la historia. Una aproximada. Dani Lachepi es actriz, es muy conocida en las redes sociales. Bueno, pero fíjate que es como... A ver, Wanda Nara aparece en la tele y se hace influencer. La Lachepi, que la estamos viendo ahí en pantalla, ella es un personaje de redes. Es un personaje de redes. Que después llega a la tele. Después llega a la tele. Inicia como actriz, pero se hace muy fuerte en redes y después llega a la tele. Ella tiene, por ejemplo, en su perfil de Instagram, estoy mirando porque estoy checando, 80 mil visualizaciones. O sea, de todos los seguidores que tienen, 80 mil seguramente va y toca el link de la marca que recomienda. Entonces, ¿qué dicen las marcas que le pagan? Bueno, yo recibo 50 mil seguidores nuevos con una foto. A mí me conviene pagarle, en vez de pagarle... ¿Se acuerdan que lo habíamos contado acá en el noticiero? Que hay empresas que uno le puede comprar seguidores. La misma plata que uno le puede pagar a una empresa para comprarle seguidores, se la paga como publicidad a los influencers que los recomiendan y ganan la misma cantidad de seguidores. ¿Qué trampa? Eso tiene una trampa. Porque, bueno, ahí Andes seguramente me lo va a poder decir también, es pueden comprar los seguidores, pero esos seguidores que se compran después no tienen la interacción, no tienen la interacción... No son fieles. Que la figura necesita para poder generar ese seguimiento o esa interacción, esas visualizaciones, para que después puedas cobrar tal o cual plata. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo llega...? O sea, ¿cuál es la diferencia entre cualquiera en redes y, por ejemplo, la Chepi? Que hablamos de que ella se hace fuerte en redes sociales. ¿Qué es lo que hace distinto que llega a tener tantos seguidores y mueve tanta plata? Esto que les digo, la fidelidad de sus seguidores. ¿Cómo se logra? Por eso se llaman influencers. Que ellos influencian a la persona que hablan. ¿Cómo se logra? O sea, es un trabajo de día a día, de día, de generar una comunidad de gente que la sigue, que es empática con su vida. Sube mucho contenido. Mucho contenido. Hay gente que vive directamente de las redes sociales. Encuentra un estilo. Digo, ¿por qué esto? Más allá de que, obviamente, no es que le hablamos solo a los súper famosos. Hay un montón de personas que tienen su emprendimiento, que necesitan hacer crecer sus redes. Y se trata de eso, de todo el tiempo ir subiendo contenido interesante. O sea, ¿qué muestres? ¿Qué mostrás? ¿Cómo lo mostrás? Terminan con ser influencers y después nunca llegan. Es un sueño. Un principio de selección bestial. Sí. Bueno, por ejemplo, vos te haces famoso del día a la noche, de un momento para el otro, como los de Gran Hermano, que salen de la casa y de repente tienen un montón de seguidores en redes. No sé qué hicieron. Se hicieron famosos por un reality. ¿Cuánto te pueden cobrar, más o menos, la historia? ¿Cuánto dicen? Ay, 100.000 pesos. 100.000 pesos. 100.000 pesos. Una historia, 100.000 pesos, una historia. O sea, estamos hablando de sacar una foto y arrobar la marca que te está dando el producto. Estás hablando de un sueldo, chicos. Sí, un sueldo. Un montón de plata. 100.000 pesos por subir un posteo a Instagram. Otra cosa que se usa mucho y que también es pago, que uno a veces está mirando las redes y no se da cuenta. ¿Vieron esos sorteos express que hacen? Ay, compartan esto, sigan a tal, denle like y se ganan un celular, una remera, una orden de compra. Eso también es pago. Y también se paga como una publicación. 150.000 pesos a un ex gran hermano, por ejemplo, le pagan para que rife cosas entre sus seguidores. ¿Cómo los seguidores no lo van a querer si les está regalando cosas por un corazoncito que le ponen? O sea, también eso genera, sigue dándole un poco más de fuego a esta rueda del engagement, de la fidelidad y de ser empático con tu red social. Pero bueno, si ustedes están en sus casas, están pensando en ser influencers, piénselo bien, porque lleva trabajo y, como dice Dani, muchas veces te puede meter en escándalos.